¿A poco Midi y Anaya convocarían así a las multitudes? Sin gastar ni un solo peso Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de Chapucero Televisión El día de ayer, jueves, Andrés Manuel López Obrador fue a Durango a iniciar su gira por aquella entidad Y bueno, lo cierto es que en esta entidad, que vamos a recordar, está gobernada por el PANPRD Y donde antes eran priistas los gobernadores, incluso el actual gobernador José Rosa Saiz Puro Es un ex priista, ello no obstó para que fuera recibido López Obrador como héroe Bajando del avión, a López Obrador lo recibieron mareachis ¡Vamos a verlo! Y bueno, incluso Obrador hasta echó unas vivas de aquellos personajes de Durango Lo cual revela, de una u otra manera, no solo su cultura, sino su gran sentido de la historia en todas las entidades federativas Sin embargo, lo más sorprendente fue el mítin que realizó en la plaza principal de Durango Y es que en este mítin, la verdad es que estuvo a reventa Ha sido creo que uno de los más grandes y populosos mítines que ha tenido López Obrador en la campaña Bueno, más bien dicho en la pre-campaña Incluso superando a los de Chiapas, que también por cierto estaban a reventar Y es que hasta el propio López Obrador en sus redes sociales, presumió que cuánta gente había llegado a verlo A escuchar su mensaje, en un día hábil, jueves, a las 11 de la mañana Donde pues todo su mundo están trabajando ¡Vamos a ver el video! ¡López Obrador! ¡López Obrador! ¡López Obrador! Bienvenidos todos a esta encamblea iniciativa, dirigida a los militantes de los tres partidos y a los simpatizantes de este movimiento. Bienvenidos, licenciado Daniel Manuel López Obrador. Y bueno, no solo eso, también las gráficas, porque bueno, realmente el video que fue tomado desde la tarima no muestra realmente la magnitud de cuánta gente lo fue a ver, pero en algunas gráficas aéreas que me hicieron llegar, bueno, lo cierto es que está a reventar estos mítines allá en Durango. Y bueno, creo que hasta el propio López Obrador estaba sorprendido porque, repito, estamos acabando en la pre-campaña. Incluso el interés nacional está un poco, ya vemos que está bajando en el tema de la pre-campaña. Ya finalmente ya está llegando a un balance final. Y bueno, pues ya vamos a esperar a que en los partidos seleccione a sus candidatos, de manera formal, porque ya sabemos cuáles todos van a ser. Pero bueno, y lo cierto es que últimamente a Nayemit no han hecho nada relevante. Por ejemplo, el día de ayer, lo más relevante que hizo este José Antonio Mil fue este intercambio tuitero con Tatiana Cloutier, la coordenadora de López Obrador. Y bueno, finalmente debemos regresar a ese tuit, ¿no? Debemos ver este tuit, ¿no? Donde este José Antonio Mil hace referencia de que, bueno, las cualidades de un gran presidente, le contesta a Tatiana Cloutier y quién podría ser, ¿no? En un troleo y, bueno, le responde este Yomero, ¿no? Que finalmente fue después, en ese momento, la tendencia en redes sociales, obviamente impulsada por bots al inicio, pero después fue tomada y retomada por miles millones de usuarios en redes sociales y empezaron a atacar a José Antonio Mil con su propio hashtag. Poniendo esto, bueno, ¿quién fue responsable del gasolinazo? ¡Yomero! ¿Quién fue responsable de la crisis económica? ¡Yomero! ¿Quién fue responsable de la inflación? ¡Yomero! Y, bueno, finalmente son los nuevos suites, son de este tipo. Usando el hashtag que, repito, bots hicieron tendencia nacional, pero ahora, pues sigue tendencia nacional, pero, bueno, todas las cosas, solamente las críticas. Y, bueno, en el caso de Ricardo Anaya, realmente no ha hecho nada relevante. Yo no me acuerdo de realmente ninguna reunión, no me acuerdo de ninguna declaración. Lo único que, por ejemplo, ha sido relevante esta semana fue la publicación de proceso en donde le revelan, finalmente, esta fundación fraudulenta y donde hizo millonarios negocios a través de predios y compra y venta de predios. Y, bueno, ¿cómo se defendió también Ricardo Anaya sobre esto? Eso es lo más relevante. Y lo otro relevante es que, bueno, supuestamente, porque esta semana se han dado varias encuestas y Anaya, bueno, mágicamente está creciendo en las encuestas. Pero nada más, Anaya no ha tenido realmente un evento de este tipo. Vaya, creo que no ha tenido incluso eventos. O si los ha tenido, no han sido reportados. Pues no porque su oficina de prensa no lo haya reportado, sino porque realmente no son relevantes. Vamos a otra vez a ver las gráficas de Durango. Y quiero que las vean bien. Y ahora se pregunten. ¿Ustedes creen que José Antonio Emid y Ricardo Anaya pueden convocar a mítines con tanta gente como allá en Durango? En una plaza que, repito, no es morenista, no es de izquierda, no es un bastión. En el caso del PAN, sin duda, no. Es imposible. Los panistas nunca lo han hecho. Y en el caso del PRI, sí podrían convocar a ese tipo de eventos masivos, pero únicamente utilizando lo que le llaman ellos la estructura. O sea que, pagar obviamente a petroleros para que rellenen la plaza, porque pues para eso sirven en la campaña electoral, para que aplaudan a sus candidatos. Y obviamente también amenazar a cientos de miles de beneficiarios de programas sociales, como Prospera, para que vayan a estos mítines políticos, so pena de que los saquen finalmente del programa y de los beneficios sociales. Así es como realmente los periodistas rellenan las plazas. Obviamente se nota también, ojo, cuando son eventos de este tipo. Finalmente también se sabe, y ahorita más en redes sociales, se filtran los videos de cómo está la gente de Prospera, por ejemplo, tomando lista, asistencia a los beneficiarios que van. También se filtran videos como, por ejemplo, como también, pues la gente también dice, bueno, pues sí, a mí me llevaron acá, pero ni siquiera saben a qué van a ver. Eso supongo que sucedió mucho en Chiapas, donde pues iban beneficiaros a aplaudirle a Roberto Alvarez Gleason, y realmente los beneficiarios, o los que están ahí, no saben ni a quién iban, no saben ni a quién estaba hablando. Y eso sí, decían, bueno, es que yo vengo aquí porque pues me van a dar un apoyo, pero claro, voy a votar por López Obrador. Y mientras estaba Roberto Alvarez Gleason, pues hablando ahí. Y eso es lo que pasa, eso también se sabe mucho. En cambio, en los mitines de Morena no hay acarreo, sencillamente porque el partido no tiene dinero ni tiene estructura para ello. Esa es la realidad. Para acarrear, pues necesitas, primero, recursos, finalmente, porque la gente dice, bueno, voy al mitin, pero me tienes que pagar, y me tienes que pagar mi torta y mi frutzi, y me tienes que llevar y me tienes que traer. Todo eso cuesta dinero. Y también necesitas, obviamente, a un grupo de gente, que finalmente uno lo pueda también coaccionar. Y Morena, pues no tiene esas dos cosas. No tiene, sencillamente, recursos, pues la mitad de los recursos de campaña los está donando. Y tampoco, lo más importante, no tiene a grupos, clientelas, vamos a llamarla así. No tiene a clientelas en donde las pueda coaccionar Morena, porque no es gobierno. Entonces, cuando vemos todos estos eventos, son verdaderos eventos que le llamarían las redes sociales orgánicos. O sea, que la gente que va, va convencida. Y en Durango, en una plaza, que repito, no es un vacío morenista, finalmente va convencida para ver a que él puede ser el próximo presidente. No ha ni arrancado la campaña presidencial, porque en la campaña presidencial van a haber más spots de televisión con la imagen de López Obrador, van a haber más mensajes en redes, va a ser mucho más claro, obviamente, la propaganda política. Y no dudo que en todas las plazas que haya visitado López Obrador vamos a ver ese tipo realmente de multitudes. Y nunca, nunca realmente José Antonio Meade, y nunca realmente Ricardo Anaya van a poder aspirar a esto, ni a la mitad, ni al cuarto de la gente. Ellos van a tener, y siempre lo hacen en eventos, en recintos cerrados, en pequeños salones, en anfiteatros, en fin, en ese tipo de cosas, porque saben que no pueden realmente meter a tanta gente, porque les cuesta mucha lana, pero ellos privilegian otras cosas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya llegaron las nuevas playeras oficiales a la tienda del Chapucero. E importadas desde la madre patria rusa, llegaron las nuevas playeras de Andrés Manuelovich y la pejestroica. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero, y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda, y en la descripción de este video, te dejo un enlace. Mandamos a todo México, y también a todo Estados Unidos. Sígueme también, en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!